¿Qué es la provincia de Janán? ¿Qué es la provincia de Janán? También en investigación que pueden proveer, nosotros entendemos lo importante del desarrollo tecnológico que tiene hoy día particularmente China y que sabemos puede ser dispuesto en territorios como los nuestros a desafíos locales y que puede ser sumamente importante para el desarrollo de nuestra propia comunidad. Sabemos que el futuro de la internacionalización pasa por estos desarrollos logísticos y Janán, como un detalle final, se convierte en las zonas más próximas a las costas de nuestro país. Por lo tanto, estamos ligándonos a un lugar que en el futuro puede ser muy estratégico a propósito de lo que significan estas rutas logísticas de cada una de las embarcaciones en el mundo.